Vamos a dividir la intro en dos partes. Vamos a aprendernos primero la primera parte. Vamos a dividir esa primera parte, vamos a dividirla en cuatro frases para facilitar el aprendizaje. La primera frase de la primera parte sería esta. La segunda frase. La tercera. Y la cuarta. Ok, entonces vamos a empezar a ver frase por frase, nota por nota. Esta primera frase. Son solamente cuatro notas. Vamos a empezar aquí, en este traste. Este traste es el traste número siete. Traste número siete, cuerda número uno con el dedo índice. La vamos a pulsar en una sola ocasión. Luego nos vamos a pasar hasta el traste diez. También en la primera cuerda. Nuevamente el traste siete. Y por último la cuerda número dos en el traste número ocho. Repitiendo. Y al último hacemos una especie de, vamos a mover el dedo de esta forma, el dedo medio. Una especie, para hacer una especie de vibrato, para que vibre un poquito la cuerda al final. Repitiendo. Eso te recomiendo que lo practiques en forma muy, muy lenta, muchas veces hasta que te quede bien. Ya que lo hayas dominado. Pasamos a la segunda frase. Y la segunda frase sería esta. Ok, vamos a empezar primero aquí en la segunda cuerda, en el traste número diez. Pulsamos una sola ocasión. Luego, en la primera cuerda, traste número siete. Primera cuerda, traste número nueve. Primera cuerda, traste número siete nuevamente. Y otra vez, en la segunda cuerda, traste número diez. Entonces, hasta ahorita tenemos lo siguiente de la segunda frase. Y ya nada más nos faltan dos notas. Nos faltan dos notas, que sería la cuerda número tres, en el traste nueve. Noveno traste, cuerda número tres, una sola ocasión. Y por último, segunda cuerda, traste número siete, una sola ocasión. Y aquí hacemos el vibrato. Ok. Entonces, toda la primera, toda la segunda frase quedaría de la siguiente forma. Ok, te recomiendo nuevamente que la practiques en forma lenta muchas, muchas veces, hasta que te salga bien la secuencia de las notas. Y después ya tratas de hacerlo a velocidad normal. Que de todas maneras, a velocidad normal no es mucha velocidad para esta melodía. Es una melodía bastante lenta. Ahora vamos a ver la frase número tres. Vamos a empezarla aquí, en el traste número ocho, en la segunda cuerda, una sola ocasión. Luego, en la misma segunda cuerda, traste número diez. Primera cuerda, traste número siete, una sola ocasión. Nos regresamos nuevamente a la cuerda número dos, el décimo traste. Y traste número ocho, segunda cuerda. Entonces, hasta ahorita, la tercera frase queda de esta forma. Nos faltan dos notas, que serían, aquí en la tercera cuerda, Según, tercera cuerda, séptimo traste, una sola ocasión. Y misma tercera cuerda, en el traste número nueve, una sola ocasión. Entonces, toda la tercera frase queda de esta forma. Nuevamente. Y al último, el vibrato, nuevamente. Y esta sería la cuarta y última frase. La empezamos aquí, en la segunda cuerda, séptimo traste, una sola ocasión. Segunda cuerda, octavo traste, una sola ocasión. Otra vez, en el traste número siete. Y la tercera cuerda, en el traste número nueve. Hasta ahorita, tenemos esto. Ahora, nos vamos al traste número siete, en la cuerda número tres también. Traste nueve, cuerda tres. Y cerramos en el traste siete, cuerda dos. Entonces, toda la cuarta frase queda de esta forma. Otra vez. El vibrato al final. Ahora sí, vamos a ligar las cuatro frases que conforman la primera parte de la intro. Vamos a hacerlo en forma muy, muy lenta. Quedaría de esta forma. Frase número dos. Frase número tres. Y frase número cuatro. Y ahora, velocidad normal. Y ahora, velocidad normal. Y ahora, vamos a tocar, vamos a aprendernos la segunda parte de la intro que quedaría de esta forma. Si se dan cuenta, la segunda parte es prácticamente igual a la primera parte, nada más cambia en la última frase. La última frase, en la parte número uno de la canción, era de esta forma. Y para la segunda parte, la última frase de la canción, de la melodía, es esta. Entonces, vamos a ver esta última parte, esta última frase, vamos a verla nota por nota. Vamos a empezar aquí también, en la cuerda número dos, en el traste número siete, una sola ocasión. Cuerda número dos, en la otra vez, 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 en la otra vez. y de aquí nos vamos a pasar en esta misma tercera cuerda pero al traste número 6 luego en la cuarta cuerda nos vamos a la cuarta cuerda traste número 7 una sola ocasión pero antes de que termine de sonar la cuerda aquí en este traste número 7 vamos a arrastrar el dedo hasta el traste número 9 de esta forma ok entonces toda la última frase de la melodía de la intro quedaría de esta forma uniendo las dos partes de la melodía uniendo las dos partes de la música bueno espero que te haya servido este tutorial si así fue no se te olvide de regalarme un like aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar algunos enlaces para que vayas a ver otros tutoriales de ejercicios para dedos de la mano izquierda te invito también a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que voy a estar subiendo próximamente nos vemos en la próxima y y y